Nunca me había tocado que me pidieran mandar saludos en algún video de TikTok Pero más que hacer un saludo, mejor vamos a analizar la prueba de pisada de este corredor Algo curioso aquí es que esta persona es la primera persona que llega pensando que es pronadora Pero este es el resultado Y lo digo porque la mayoría piensa que son supinadores y resulta ser pronadores Veamos la prueba de pisada de Rodrigo, quien resultó ser neutral y no pronador Rodrigo estaba buscando calzado tanto para entrenamiento como para distancias Estos fueron los modelos que vimos Él comentaba que ya después de cierto kilometraje sus pies les empezaban a doler El modelo que decidimos elegir para las distancias largas fue el Nova Blast de ASIC Ya solo nos faltaba el modelo para entrenar Y un modelo para complementar el Nova Blast de ASIC El Velocity de Puma Lo que hicimos aquí con Rodrigo fue complementar dos usos diferentes Uno para cortas, otro para largas y carreras Con diferentes tipos de propiedades Pero los dos acorda a su pisada, a su complexión y a los ritmos de carrera que trae Si tú no sabes tu tipo de pisado, crees que caes medio así pero asá Pero luego se mueve para acá y para allá y neutrosupino y pronosupino ¡No te apures! ¡No te apures! ¡No te apures!